Muchas gracias a todos y a todas por estar siempre acá en estos días convulsos. Les ha tocado muchísima pega, así que de verdad se agradece su labor. Primero, contarles que tuve el test de antígeno negativo que corresponde. Hablé con la Ceremi de Salud de la Región Meropolitana y por lo tanto, habiendo cumplido todos los protocolos hoy día, y por cierto, ya no siendo portador del virus, me alegra poder estar acá con ustedes de nuevo, me alegra poder volver a salir, estar encerrado solo. Tiene dulce y agra, sirve para reflexionar también, para poder ver con un poquito más perspectiva estos días, estos meses que han sido tan intensos. Pero ya estoy bien con todo para este último tramo de campaña y enfocado en lo que va a ser el 21 y en terminar esta campaña muy arriba. Diputado, primero, ¿cómo seguimos? ¿Tienes alguna cosa que haya quedado? Sí. ¿Y qué le parece el sumario del test de antígeno que ha habido? Tengo un poquito de tos todavía y una de las cosas que te dicen, bueno, no tengo olfato ni gusto aún, espero ir recuperándolo porque me parece como una suerte de tortura bíblica esto de que te priven del olfato y el gusto, pero, y además uno queda como con la pila como que cuesta recargarla. Pero eso todos dicen que se va mejorando, afortunadamente estoy sano, no tengo ninguna otra enfermedad, así que no me cabe ninguna duda que vamos a ir para arriba permanentemente, así que estoy súper contento. Ah, el sumario, perdón, perdón. Y tengo pérdida de memoria. Mira, estamos colaborando, trabajando co a co con la autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria nos ha informado que producto de los protocolos que seguimos no hay ninguno de los contactos de derechos declarados que haya dado positivo de COVID y por lo tanto estamos trabajando en conjunto para hacer toda la trazabilidad de manera impecable, así que yo estoy siempre a disposición para colaborar en lo que sea necesario. Lo único que yo pediría, más allá de que las autoridades sanitaria tienen que cumplir su pega y nosotros estamos totalmente a disposición de aquello, pero que otra gente no trate de sacar provecho político de una enfermedad. Yo creo que eso la gente en la casa lo va a entender también. No, mira, más allá de nombres, todos saben, cuando nadie se enferma a propósito, nosotros cumplimos todos los protocolos que correspondían, tuvimos producto de las noticias falsas, que incluso mi médico de cabecera tuvo que hacer una declaración especificando que no había síntomas cardinales previos a la fecha en que declaramos los síntomas. Entonces, tratar de aprovecharse una enfermedad en donde uno no lo pasa bien para tratar de ganar un puntito más, un puntito menos, yo creo que es algo que a la gente no le gusta, no hace sentido y no es la manera en que a mí por lo menos me interesa hacer política. Nosotros desde el Congreso, desde la Cámara de Diputados, lo planteamos desde un primer momento. Sabíamos de que el retiro hoy día sigue siendo necesario para muchas familias y en particular para muchas pymes que están, muchos dueños de pymes, familiares, que están pagando las deudas, están acocotadísimos con las deudas, están pagando el Fogap 1 con el Fogap 2, no tienen para pagar los servicios básicos, el pie que les están exigiendo hoy día. Entonces, ahí nos formamos la convicción de que era necesario probarlo. Y escuchando las preocupaciones que se habían manifestado en el área económica, introdujimos ciertas propuestas para acotar los efectos negativos que pudiera tener el retiro. En ese momento se nos ninguneó y yo creo que lo que demuestra el desenlace de los hechos es que finalmente, si es que se hubiese tomado en consideración las propuestas que nosotros hicimos, la preocupación por la viabilización del cuarto retiro, hoy día los chilenos tendrían, quienes lo necesitan, tendrían el cuarto retiro en sus casas. Yo espero que la Comisión Mixta sesione para poder resolver esto y que el revés de ayer del Senado se pueda revertir. ... Mira, primero lo del diputado Zavage, entiendo que no tiene nada que ver con la senadora Probosti, creo que sería injusto achacarle eso a ella. y te lo digo con una reflexión, yo creo que uno no siempre tiene que aprovechar cualquier tipo de tropiezo del adversario para tratar de sacar ventaja en la cuña ahora, lo cierto es que más allá de este caso en particular la democracia cristiana en el historial que tiene en este gobierno y en el gobierno anterior, ha sido más bien un elemento o un factor que ha torpedeado los cambios, que ha torpedeado las transformaciones y eso es algo de lo que por supuesto la candidatura de la democracia cristiana se tiene que hacer cargo, entonces no es, me insisto no me meto a la situación del diputado Zavac respecto de lo otro y pensemos en la reforma tributaria, en la reforma de pensiones pensemos en las votaciones por el tema del aborto acá en la Cámara hace poquito son muchas las situaciones en donde claramente se da una postura discordante perdón nosotros en la oposición se logró una unidad muy mayoritaria en la Cámara que permitió la aprobación de la acusación constitucional y recordemos que es porque tenemos un presidente de la República que está imputado por la Fiscalía y exportada de los diarios internacionales por cohecho, negociación incompatible en un caso de destrucción de patrimonio ambiental entonces no perdamos de vista de por qué estamos realizando esta acusación constitucional hoy día no le corresponde a la Cámara y al Congreso ejercer su labor fiscalizador eso es lo que nosotros hemos impulsado y yo espero que toda la oposición en el Senado esté de acuerdo con esto y apruebe la acusación constitucional que le va a tocar ver yo creo que es algo que perfectamente si es que se nos hubiese permitido votar por manera telemática de manera telemática como se hizo durante los últimos 18 meses se podría haber evitado el diputado Naranjo tuvo bien llevar adelante ese sacrificio por cierto se lo agradecemos no era lo que a nosotros nos hubiese gustado yo creo que la política tiene que ser más predecible en ese sentido y yo perfectamente podría haber votado y yo incluso telemáticamente si es que la derecha no hubiese tratado de ganar por secretaría no perdamos de vista, insisto, lo importante acá tenemos un presidente acusado de cohecho y de negociación incompatible eso es lo que está juzgando políticamente la Cámara de Diputados y por eso hubo que recurrir a justamente lo que hizo el diputado Naranjo bueno, hay que tomar todos los recuerdos necesarios nosotros los venimos tomando hace tiempo de hecho, antes de que se declarara mi contagio nosotros estábamos haciendo en el comando test de antígenos aleatorios yo me había hecho un test de antígenos el domingo anterior y el lunes en la Universidad de Chile en el comando estamos permanentemente preocupados la actividad que hicimos del lanzamiento del programa contó con todas las medidas de seguridad que se establecen y por eso pudimos hacer toda la trazabilidad y por eso los mismos encargados del Ministerio de Salud nos han ratificado de que ninguno de los contactos estrechos fue finalmente contagiado y ahora queda un poquito más de una semana de campaña para la primera vuelta vamos a ir con toda la energía para tener un excelente resultado en esta primera vuelta yo llamo a la gente a ver que tenemos dos proyectos que son muy distintos en Pugna hoy día nosotros queremos construir un estado que acoja un estado que cuide y no un estado que abandone y ya voy a tener actividades presenciales mañana tengo un foro en la ANADE el día lunes es este debate y vamos a tener por cierto actividades en terreno en diferentes lugares mira lo bonito que pasó mientras yo estuve enfermo es que se activó muchísima gente en los territorios yo creo que nuestros compañeros que están acá lo vieron en sus respectivos distritos salió mucha mucha gente a la calle hubo una sensación de grupo alguien inventó la frase como si se cae un árbol aparece el bosque a propósito de nuestro símbolo de campaña yo creo que fue muy bonito eso saber de que somos parte de un proyecto colectivo y no solamente de una aventura individual y por lo tanto yo no creo que hayamos perdido terreno ahora el debate por cierto es importante la contraposición de temas más aún cuando los proyectos en juego son tan distintos un proyecto que por un lado propone en materia de pensiones seguir igual poner a José Piñera de Ministro de Hacienda mientras nosotros proponemos un sistema de pensiones sin AFP con una pensión no contributiva de 250 mil pesos mínimo en donde proponemos un sistema de salud que termine la lógica de para ricos y para pobres y el otro propone seguir básicamente igual bueno todas las aberraciones que han visto en el programa ustedes de José Antonio Kast en términos de restricciones de la libertad creo que es muy importante y eso no me cabe ninguna duda que se va a dar cuenta también en el debate y los chilenos y chilenas sabrán ponderar yo creo que los debates cuando son bien llevados y si los tomamos con altura de miras y no es un debate en que cada uno se dedique a atacar al contrincante sino a presentar las propuestas que tiene para el país puede servir para formar la convicción de los ciudadanos y ciudadanas gracias chiquillos no hay quorum tenemos que ir por el quorum ¿ya? ¿sí? ¿ah? no, eso es no, eso debiera preguntárselo a ella pero nosotros estamos actuando de manera responsable mediante una herramienta constitucional para ejercer la facultad fiscalizadora que tiene el Congreso ante actos graves cometidos por el Presidente de la República que lo tiene en la portada de la prensa internacional y hoy día imputado por la Fiscalía por lo tanto acá esto lo que está haciendo no es baladí lo que estamos haciendo es totalmente serio y por eso vamos a perseverar y esperemos que en el Senado le vaya bien muchas, muchas gracias vamos a la sala vamos a la sala